Hasta el momento hemos revisado comandos de formato de fuente, formato de alineación, formato de número, estilos de formato. En esta ocasión abordaremos lo que son los comandos de insertar y eliminar que se encuentran en el grupo de celdas, dentro de la pestaña de inicio. Logro de opción Como de costumbre nos basaremos en un archivo de Excel que podrás descargar de la descripción del video, Practica Excel 09, en este caso. Vamos por él. Aquí está. Revisemos lo Practica Excel 09. Consta de tres hojas. En cada hoja hay una tabla. Y para cada tabla hay ciertas instrucciones que llevaremos a cabo relacionadas con lo que son los comandos insertar y eliminar. Comencemos. Instrucción número 1. Eliminar columnas, fechas de salida y horas extras. En esta tabla hay 5 columnas. Fecha de salida es esta. Y horas extras es esta columna. Se desea que las eliminemos. Bueno, sencillamente hacemos clic sobre el título de la columna. Eliminar columnas, fecha de salida y horas extras. Una vez más, si queremos eliminar la columna horas extras, podemos hacer clic en el título o inclusive en alguna celda dentro de la columna. Clic en eliminar columnas de la hoja. Clic. Se elimina. Dos. Insertar una fila debajo de los títulos de las columnas. Estos son los títulos de la columna. Insertemos una fila debajo. ¿Cómo? Para eliminar una columna hay que hacer clic sobre la columna. Para insertar una fila se hace clic sobre la fila. El número de la fila. Y luego insertar fila de hoja. Se crea una nueva fila. Vamos a copiar este formato. Ahí vamos a colocar un nombre. Así que vamos a copiar este formato. Recuerden, esto fue un tutorial pasado. Y lo pegamos acá. Para que las letras y los números queden de la misma forma. Ok, número dos. Insertamos una fila debajo de los títulos. Aquí está. El nombre es Adam Smith. Finanza de edad 21. Transcribamos los datos. Clic sobre la celda. Y transcribimos los datos. Adam Smith. Que pertenece a la unidad de finanzas. Y que tiene 21 años. Punto número tres. Insertar dos filas sobre la tabla. La tabla sería todo esto. Queremos insertar dos filas encima. Bueno, para insertar la fila una vez más. Hacemos clic sobre el número que identifica la primera fila. Hacemos clic. Y luego insertar. Queremos insertar filas. Insertamos una. Insertar fila. Y insertamos la otra. Hemos insertado dos filas sobre la tabla. En la celda 1. Transcribir la expresión. Edad de empleados. Esta es la celda 1. Columna A. Fila 1. Celda. A1. Transcribimos la expresión. Edad de empleados. Edad de empleados. Hay que aplicar un formato adecuado. Se supone que esto es el título de la tabla. Así que hagamos como de costumbre. Seleccionamos varias celdas. Combinamos. Y centramos. Para que este título quede igual a este. Podríamos buscar el estilo de fondo y de fuente. Pues sencillamente podríamos copiar el formato. Copiar formato. Y aplicar acá. Ahí está. Combinemos y centremos una vez más. Y ahí está. Pasemos a la siguiente hoja. Esta es la hoja 2. Aquí tenemos una tabla reporte de notas. Y hay cierta instrucción aquí que llevar a cabo. Vamos a utilizar el controlador de zoom para acercarnos un poco. Ok. Ahora la vemos mejor. Instrucción número 1. Eliminar las filas desde las 3 hasta las 7. Estas son las filas. Para eliminarlas. Sencillamente tenemos que seleccionar. Sostenido desde las 3 hasta las 7. Quedan seleccionadas. Y luego. Eliminar. Filas de 1. Quedan eliminadas. Se nos solicita que insertemos una columna. Entre la columna cuarto examen. Y la columna mínimo. ¿Cómo se inserta la columna? Pues sencillamente. Seleccionamos la columna mínimo. Insertar. Columna de hoja. Se inserta la columna entre cuarto examen y mínimo. Y quieren que la titulemos como promedio. Hacemos clic sobre el título. Y transcribimos promedio. Enter. Listo. Punto 3. Insertar una columna entre promedio. Y mínimo. Bueno. Quedan sobre la columna mínimo. Insertar. Columna de hoja. Y va a crear una en el medio. Quieren que la titulemos. Máximo. Esta tabla la utilizaremos luego para revisar cálculos en futuros tutoriales. Pasemos a la hoja número 3. Veamos las instrucciones. Es una tabla sencilla donde están los nombres y los apellidos de algunas personas. El departamento al cual pertenecen en la empresa. Y cuánto ganan ellos anualmente. Vamos a ver las instrucciones. Uno. Insertar una columna entre departamento y salario anual. Insertar una columna entre esta que se llama departamento y esta que se llama salario anual. Una vez más. Clic sobre la columna. Insertar. Columna de hoja. Algunas ocasiones cuando se inserta una columna. Excel presenta esta funcionalidad. Que es la de filtro automático. Pero como este tutorial no es acerca de filtro automático. Vamos a quitar la función del filtro. La columna la vamos a llamar salario mensual. Enter. Pero vamos a quitarle este filtro porque este tutorial no es de filtro. Mediante el comando ordenar del grupo editar. Hagamos clic sobre la celda que le vamos a quitar el filtro. Editar ordenar y filtrar. Y desactivamos el filtro. Desapareció la flechita. Punto número 3. Usando una fórmula sencilla como la que vimos en el tutorial antes pasado. Vamos a llenar la columna de los datos salario mensual. Estos datos los vamos a llenar mediante un cálculo. Si Miguelina gana 170.000 en el año. ¿Cuánto gana mensualmente? Bueno, si el año tiene 12 meses. Entonces el sueldo de ella ha de ser igual. Toda la fórmula comienza con la expresión igual. A los que ella gana en el año. Dividido. Entre 12. Vean como la fórmula dice que es igual al salario anual entre 12. Obviamente el salario mensual efectivamente es el salario anual entre 12. Presionamos Enter. Y probablemente Excel automáticamente va a asumir que yo quiero llenarlas todas. Lo voy a desplazar a Fórmula de manera automática. Enter. Ahí está. Punto número 4. Insertar dos filas sobre la tabla. Bueno. La tabla es esta completa hasta abajo. Para insertar dos filas. Hacemos sobre la tabla. Hacemos clic sobre la fila superior. Insertar fila. No celda sino fila. Y una vez más. Insertar filas. Escribir en la celda A1. Tabla de salarios. Enter. Queremos que exista el título de la tabla. Se vea semejante a la tabla. Vamos a hacer el truquito de hacer clic sobre este formato. Copiemos el formato. Lo que se va a copiar es el relleno de fondo. El tipo de letra. La negrita. Y seleccionamos acá. Para que traiga el formato. Se lo copie. Combinamos y centramos. Y de ese modo estaríamos culminando con este tutorial. En realidad estos comandos que estamos revisando de insertar columnas y filas. Y eliminar columnas y filas. Realmente ellos pueden ser accedidos directamente haciendo clic derecho una vez de seleccionar la fila o la columna. Por ejemplo, si quisiésemos insertar una columna aquí. Solamente habría que hacer clic sobre la columna. Presionar clic derecho. O botón secundario del clic en el mouse. Aparecería esta ventana emergente. Y podríamos eliminar una columna. O insertar una columna. Él sabe que se va a eliminar o insertar una columna. El sistema lo sabe porque tenemos seleccionada una columna. Si nosotros seleccionásemos varias filas. Podríamos eliminarlas con este comando de eliminar. O insertar cuatro filas mediante el comando insertar como hemos visto en el tutorial. Pero también puedes hacerlo sencillamente haciendo clic derecho. La ventana emergente. Te va a permitir tanto insertar filas. Como eliminar filas. En el futuro en los tutoriales tendemos a utilizar la forma más visual. Porque esto es un video y por eso utilizamos los comandos en las introducciones. Por favor regalarnos un like. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!